Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Pero si está Nicolás Sabatera, Nicolás gracias por venir, buen día. Muchas gracias Raúl, acá estoy para despejar cualquier duda y bueno, para hacerle llegar algún mensaje a todos los oyentes. Bueno, en principio vamos a arrancar de atrás para adelante, por decirlo de alguna manera. Prefiero, porque quien me pidió un espacio para vos me dijo, quiere contar algunas cosas nuevas que está realizando. ¿De qué se trata? Ahora, actualmente, bueno, ahora abrimos, estamos abriendo la oficina para todo aquel comerciante o cuentapropista que quiera asociarse, pueda hacerlo, pueda acercarse, despejar dudas, consultar, conocernos, ver las instalaciones y que bueno que cuente con un espacio para poder participar y poder tener su debate, sus discusiones, su espacio de reunión. Y bueno, la intencionalidad de todo esto es renovar autoridades. Yo en ese sentido quiero agradecer a la Municipalidad de Patagones, especialmente a Nancy Mino y a Otero, el director de gobierno, que bueno, se acercaron y nos dieron un impulso, nos están ayudando a hacer la convocatoria. La verdad que, bueno, que dio muy buen resultado porque se acercó mucha gente, buena y mala. El primer día se acercó el tesorero de otra asociación, con el cual me pidió ex tesorero, porque renunció al cargo, se asoció a la Corporación de Comercio, después de conocernos. Y al rato de que estábamos charlándose, entró un integrante de esa asociación a amenazarnos. Es un distribuidor muy conocido, un pudiente, por decirlo de alguna forma. Y nos amenazó con que si no entregábamos las instalaciones a esa otra asociación, que bueno, que iban a seguir ensuciándome o hablando mal. Y que si lo hacía medianamente rápido y le entregaba todo, como que bueno, podía llegar a estar hablando bien de mí. Y sacando ese caso, que tuvimos así como especial... Cuando vos decís la otra asociación, se está refiriendo a la Cámara de Comercio. Sí, sí, a la Cámara de Comercio, sí. Quiero aclarar que la Cámara de Comercio es una asociación, y la Corporación de Comercio e Industria de Patagón es otra asociación totalmente distinta. Tenemos diferencias que son insalvables, por ejemplo. Una es que la Cámara de Comercio solamente considera comerciante a las personas que cuentan con un local comercial. En cambio, nosotros, por ejemplo, todos los trabajadores son comerciantes. Por ejemplo, un vendedor ambulante realiza actos de comercio, por lo tanto es comerciante. Un feriante también es comerciante. Un cuentapropista también pertenece a nuestra institución porque trabajan en relación de independencia. Bueno, esas son diferencias que tenemos muy sustanciales con la Cámara de Comercio. Ellos no lo ven así, y bueno, por eso tienen su espacio y, bueno, su asociación. ¿Qué dice el Estatuto de la Corporación de Comercio a la hora de afiliar a alguien? Eso, toda aquella persona que tenga una actividad comercial, que sea cuenta propista, puede pertenecer y nuclearse dentro de la Corporación de Comercio. Lo que pasa es que, por ahí, a veces algunas definiciones cambian. Antiguamente, la única forma de ejercer el comercio era con un local comercial. Pero, bueno, los tiempos van cambiando y a veces aparecen otras formas y otras modalidades de comercio. Que una de esas es el feriante o la gente que vende también por las redes sociales. O sea, no se puede negar que realizan actos de comercio y que, por lo tanto, son trabajadores que también tienen que tener su espacio de integración. Yo creo que, o sea, estamos en el siglo XXI, en el 2024, en una era de inclusión. Y la idea esa, elitista o estratificadora, de creer que hay trabajadores de primera, de segunda, o gente trabajadora y no trabajadora, es algo que quedó en el siglo pasado. O sea, no solamente el que tiene un local comercial es un trabajador, sino todo aquel que realiza una actividad cuenta propista. O sea, también es un trabajador. Y no por eso, porque no cuenta con un local, se la tiene que excluir, postergar o marginar. Porque está comprobado que eso no conduce a nada. O sea, no es probado a un camino. ¿De qué manera lo puedes asociar a la corporación? Ellos se acercan, nos conocen, nos dan las preguntas, completan la planilla y quedan automáticamente asociados. Y después pueden elegir su propio presidente, su propio secretario, y tener su espacio para reunir y debatir su propia problemática del sector. Yo, como te comentaba hace un rato, también ocurría incluso hasta con el periodismo. Antiguamente, el periodista era el que tenía una antena de radio. Y bueno, hoy se demostró que no solamente se es periodista teniendo una antena, sino que también se puede hacer periodismo en YouTube. Sin antena, y no por eso dejan de ser periodistas. Sino que son modalidades nuevas que por ahí hay que acompañar el proceso y ser inclusivo y darle un marco legislativo, legal, para que sean parte de la sociedad. Digamos, podemos coincidir en el análisis. Lo que te pregunto puntualmente es si dentro del estatuto de la corporación de comercio eso está contemplado. Sí, sí, por supuesto, sí. Sí, sí, está contemplado. Toda cuenta propista puede pertenecer a la corporación de comercio. Toda persona que trabaja puede pertenecer. O sea, no sé cómo es el caso de la corporación, pero en alguna época, en la Cámara de Comercio de Vivienda, para ser socio de la Cámara, te pedían, por ejemplo, habilitación comercial. Claro. Es un requisito que ellos piden. Nosotros entendemos que, por ejemplo, ¿qué es lo que detectamos desde la institución? Un jardinero, ¿qué habilitación comercial va a tener? No existe la habilitación comercial para jardineros, pero eso es debido a que a veces los cambios ocurren tan rápido que los gobiernos se ven superados y no alcanzan a acompañar con la legislación necesaria a estas personas que sí están trabajando y sí están ofreciendo un servicio. Por ejemplo, el servicio de, qué sé yo, de abogado, de arquitecto, está regulado, pero el jardinero no. La colegiado. Claro. Entonces, pero no es que estén haciendo algo mal o sean personas que estén en la ilegalidad, como por ejemplo en la Cámara de Comercio dicen que son ilegales o que no les gusta cómo se ven, sino que son personas que lamentablemente quedaron postergadas, fuera del sistema, porque los gobiernos, todos los gobiernos no alcanzaron a acompañar los cambios. Suceden tan rápido y son tantos a la vez que por ahí se ven superados y va quedando gente fuera del sistema. Pero yo no puedo negar que son trabajadores porque tengan, independientemente tengan o no, o una habilitación comercial, es innegable que son trabajadores. Y a mí me parece, de cierta manera, que eso, dejarlo fuera del sistema, postergarlo, es algo incorrecto porque no conduce a nada. Yo creo que es al revés. Hay que acercarlos. Esto puede sonar como una expresión de deseo o una buena intención de tu parte. Porque se me ocurre que quienes están mirándote con la lupa del otro lado, van a decir, los quieres llevar a la corporación de comercio, pero no pueden estar porque en el artículo tal, de tal, dice que tiene que tener habilitación comercial. No, en el estatuto, en ningún punto, en ningún artículo del estatuto, habla de habilitación comercial. Bajo ningún punto de vista. No lo menciona, en ningún momento habla del gobierno, o de tu relación con el gobierno. Es más, al contrario, el estatuto dice que las cuestiones políticas, religiosas y racistas están fuera del seno de la discusión. No tiene nada que ver tu relación con el Estado a pertenecer a una asociación que te nuclee, donde vos puedas luchar. Por ejemplo, te doy un ejemplo más sencillo todavía. Hace unos años atrás, al personal de limpieza de casa, no se la consideraba trabajadora. Y bueno, pero alguien se dio cuenta que sí son trabajadores, por más que limpien una casa, y uno se hizo un marco regulatorio donde se le dio la posibilidad de tener una ART, un seguro de vida, tener sus aportes correspondientes, pero lo que no podemos negar es que es un trabajador, una persona que limpia una casa, alguien que sirve el café, el que está recolectando los residuos de la comunidad. Pero bueno, son conceptos que van modificándose y que lo que hay que hacer es alcanzar esa nueva conceptualización de trabajo. Yo, los feriantes, el vendedor ambulante, los que están en el carrito, vendiendo los carritos gastronómicos, los que venden a través de las redes sociales, son comerciantes. Eso es innegable porque ofrecen bienes y servicios. Y ya, con el solo hecho de ofrecer bienes y servicios, entras en la categoría de comerciante. Y el feriante, digo, va a poder asociarse a la corporación, por un lado, y va a poder conformar las listas y votar y todo lo demás. Exactamente, exactamente. Mirá, incluso si uno lo ve desde un punto de vista social, el aporte que hace un feriante a la comunidad de Patagona es tremendo. Bueno, porque ellos acercan bienes y servicios que estaban en cierta manera ocultos o que no estaban visibles, y alguien en algún momento se dio cuenta que eso le podía servir a alguien. Y bueno, lo acerca a la feria y hay un montón de gente que está invierno, con el frío que hace hoy, cuenta con un abrigo, incluso es hasta beneficioso para la municipalidad, porque una persona mejor abrigada ataja mejor el frío, recurre menos al hospital público, es ecoamigable porque reciclan todo, reciclan la ropa, hay montones de personas que se dan manias para arreglar una manga, un cuello, un cierre, un botón, rescatan ropa que estaba oculta y se la acercan a la gente. En ese sentido, el aporte que le hace a la comunidad de Patagona en una semana es superior a lo que puede ofrecer la Secretaría de Acción Social en un año. Yo realmente celebro que la gente aprenda a resolver sus propias necesidades. Yo estoy seguro que detrás de la feria hay una linda historia. Yo me acuerdo de haber pasado con el auto muchas veces y haber visto una señora con una tablita vendiendo torta frita, seguramente es producto de las necesidades que tenía, se vio forzada, dijo tengo que hacer algo y bueno, con lo que tenía. No todos tienen la posibilidad de heredar un capital y algunos tienen que empezar de cero. Y bueno, la idea es que todos participen y que todos tengan su espacio. ¿Desde cuándo te acercaste a los feriantes? ¿Cómo? ¿Desde cuándo estás trabajando con los feriantes? Desde esta convocatoria que hizo la municipalidad que nos impulsó. ¿Vos entendés que de alguna manera el municipio se está entrometiendo en la vista institucional de la Cámara? No, 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 porque ellos en todo momento lo que buscan es regularizar y la municipalidad también detectó que estaban siendo víctimas de una agresión y que también tenían que tener un espacio. Para poder estar formalmente o legalmente reconocido y poder interactuar con la municipalidad y resolver los problemas que tienen como feriante. Mirá, en la vida hay dos tipos de personas. Están las poderosas y las superiores. Las personas poderosas o el poder lo dan las armas y el dinero. Y la superioridad puede ser mental o física. En la feria no hay ni armas ni dinero. Es simplemente personas que, haciendo uso de su capacidad mental, logran darle un valor agregado a la mercadería, o sea, los bienes y servicios que ahí ofrecen. Y bueno, entonces yo... Bueno, acá estamos trabajando con ellos. Yo los invito a que se acerquen a todos los feriantes, que no se sientan excluidos. En Argentina no todos vemos las cosas de la misma manera. No todos pensamos que hay que ser elitista. Este es un país libre. La Constitución incluso dice que, desde el momento que pisa un suelo argentino, son personas iguales. No hay prerrogativa de sangre, ni título de nobreza, ni condición económica, nada. O sea, todos somos exactamente iguales ante la ley y todos tenemos que tener un espacio para poder trabajar y ganarse el pan de cada día. ¿Cuántos ferientes hay ya afiliados a la corporación? 62 personas. O más o menos, aproximadamente. Que son comerciantes de toda la vida. Siempre estuvieron, siempre participaron. Y bueno, muchos son comerciantes muy viejos, por decirlo de alguna manera, que ya cumplieron su rol, su ciclo, y simplemente acompañan. La idea ahora es renovar con gente nueva, que traiga también ideas nuevas y que tenga ganas y energía de trabajar. ¿Ellos van a estar en condiciones de votar? Si cumplen con la antigüedad del estatuto, sí. Que son tres meses. ¿Tres meses? Sí. ¿Cuántos son las elecciones? Y ahora cuando cerremos la convocatoria de afiliación, bueno, vamos a establecer una fecha y vamos a convocar elecciones, probablemente sea cerca de noviembre. ¿Cuántos serían los tres meses cubiertos? Sí, sí. Las últimas elecciones se hizo el 28 de noviembre, así que probablemente sea la misma fecha. ¿Y cuándo fue esa última elección? La última elección, la última convocatoria, la hicimos en el 2018. Y bueno, el mandato había que renovar en el 2020. Salió la pandemia. Y bueno, después de la vuelta a la pandemia, es como que no nos vimos en la necesidad de renovar autoridades. Pero bueno, la municipalidad nos hizo ver que era necesario. La verdad hay un estatuto y hay que cumplir. Claro, claro. Sí, el estatuto dice que cada dos años hay que renovar autoridades. Y bueno, me parece perfecto. Lo que pasa es que a veces uno sufre un desgaste, se ve un poco cansado. Y bueno, gracias al apoyo de la gente que se acercó y me pidió que no baje los brazos, que siga firme. Y también con el aporte de la municipalidad, que nos ayuda con las convocatorias y las publicaciones. Y bueno, tomamos la fuerza necesaria para volver a abrir las puertas y a renovar autoridades. Y ojalá aparezca un presidente y puedan trabajar por todos los comerciantes. No solamente por el concepto de local y comercial. ¿Y los que están en la Cámara de Comercio, que están afiliados también a la corporación? No. En realidad, la doble afiliación no está permitida en ningún ámbito. Por poner un ejemplo, vos no podés estar afiliado a la Unión Cívica Radical y ir y afiliarte al peronismo. Tenés que desafiliarte a la UCR y afiliarte al peronismo. Porque el espíritu de la ley lo que trata de decir es evitar un tipo de conducta. Por ejemplo, una apropiación de las instalaciones de otra asociación porque es un poco más débil. La doble afiliación está, y aparte, no es correcto, digamos. Pero bueno, de todas maneras no se le va a negar la asociación. Pero no debería ser así. O sea, si vos estás representado, tenés un presidente, un tesorero, un secretario, tenés vocales, y no entiendo cuál es la idea de ir a asociarte a otra institución que no representa tus ideales de sociedad o valores. Pero bueno, en Argentina todo es posible, así que no nos vamos a hacer nada respecto a eso. ¿Han mantenido una reunión con la gente de la Cámara de Comercio? Bueno, tuvimos, sí, tuvimos un par de reuniones, hemos hablado. Bueno, como te digo, uno de los integrantes amenazó con que si no le entregábamos las instalaciones iban a seguir ensuciando mi nombre. Bueno, hay que recordar que la Cámara de Comercio tiene un origen netamente político. Se originó políticamente en la gestión anterior, a raíz de una diferencia que tuvimos con el Intendente. Nosotros tuvimos una diferencia, una crítica, mejor dicho, y a raíz de ahí empezó un embate sin precedentes, donde, bueno, se operaron desde todos lados para tratar de apropiarse de las instalaciones, como lo hicieron también con un colega tuyo, con Alejandro Azaroff, que por hacer una crítica a Azaroff, en su momento le quitó la publicidad estatal, él lo había denunciado en sus medios, y bueno, es una conducta que él tenía, ¿no? Y bueno, y el movimiento quedó ahí, y tiene una finalidad política, incluso... ¿El colega Azaroff que está en el bloque peronista ahora, en Tomar Feliz? ¿Cómo? ¿El colega Azaroff que está en el bloque peronista trabajando ahora? Claro, el periodista, sí. Él, en su momento, yo me acuerdo, muy cerca de cuando yo empecé a sufrir los ataques, él había dicho que a raíz de una crítica, Azaroff le había quitado toda la publicidad municipal, que bueno, que por suerte él tenía otros ingresos y que podía sobrellevar la situación. Bueno, de la misma manera lo hizo con la Corporación de Comercio, a raíz de una crítica, que fue en una reunión con jóvenes emprendedores, que estaba el Intendente, el Secretario de Desarrollo Económico, y una futura concejal entre el público. A mí me piden que pase al frente a dar unas palabras, yo no tenía previsto hablar, y no tuve mejor idea que decirle a los emprendedores que el primer palo que iban a tener en la rueda, como emprendedor, era la municipalidad. Y bueno, cuando yo dije eso, me saltaron a la yugular y ahí empezó el problema. Tuvimos, además como otra herramienta de presión, tuvimos una usurpación de un salón que tenemos, durante ocho años estuvieron usurpando un salón, pero no lo desalojaban, no pagaban los servicios. ¿Los denunciaste penalmente? No, 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 porque no tengo tiempo y realmente me indigné mucho, sí, pero esta gestión actual, por ejemplo, se dio cuenta, detectó, que no había ningún tipo de contrato vigente, y bueno, tuvo la amabilidad de retirarse del salón y terminar con la usurpación. Pero bueno, son cosas que sucedieron, viste, y bueno, fueron malos ratos, malas experiencias, pero acá estamos firmes, trabajando, y bueno, y a punto de renovar las autoridades. Para algún tema este de la Cámara de Comercio es un invento de Sara. Sí, 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 es más, los mismos funcionarios de Sara fueron los que armaban el grupo de WhatsApp, y iban incorporando gente, y en base a la desinformación, la manipulación, formaron como una fuente de poder, promoviendo el odio hacia el otro. Pero bueno, son cosas que suceden en la política, es una forma que tienen de hacer política algunos políticos, que en vez de construyendo, es destruyendo. Y bueno, quedó, se formó, no tiene nada de malo, en Bahía Blanca, por ejemplo, está la Cámara de Comercio, la Corporación de Comercio, la Unión Industrial, cada uno tiene un ideal de comunidad diferente, y cada uno defiende su postura, eso no tiene ningún problema. Y bueno, hablame de tu gestión en la Corporación de Comercio, ¿cuánto así que estás ahí? Yo hace ya mucho tiempo, yo voy desde muy chiquitito, porque mi papá fue presidente, tuve la posibilidad de conocer los presidentes anteriores, porque charlé con ellos, conocí al que le siguió a mi papá, y después me tocó, bueno, por esas cosas de la vida, continuar, hacerme cargo de la institución. Pero ya, yo voy ahí, desde los 10, 14 años. ¿Y desde cuándo ejercí la presidencia? Desde que Carlos Raúl León la dejó en el año 2012, creo que fue, por ahí, Carlos León, bueno, llegó un momento en que estaba muy solo, ya estaba cansado de ser presidente de la Corporación de Comercio, y bueno, y ahí, naturalmente, se dio una sucesión, y tuve la posibilidad de continuar yo. Y ahora espero que, bueno, la misma... Y se fue el periodo de 2012, 2014, se dio por estatuto. Sí. ¿Y de ahí en más qué pasó? ¿Fue prerrogado tu mandato? Sí, sí, convocó las elecciones correspondientes, se fue haciendo, se fueron renovando las autoridades, hasta el 2020, que bueno, después de la pandemia, yo, la verdad, sufrí un desgaste muy grande, y tengo muchas ganas de que aparezca alguien responsable, y que quiera ocupar la presidencia, y trabajar por todos los comerciantes, no solamente por los que tiene locales comerciales. ¿Y cómo están con el tema de los balances, por ejemplo? No, los balances, bueno, ahora hay que, desde el 2020 en adelante, hay que hacerlo. Hay que ir al contador, que los haga, se firma, y, bueno, se presentan, eso es un trámite nada más burocrático. ¿Tenía un movimiento económico en este periodo de tiempo? No, lo único que se pagó fue servicios, porque nosotros no tenemos actividades, o sea, no ofrecemos obra social, nada, no... ¿Cuánto recaudo de la corporación aproximadamente? No, eso no te lo puedo decir. Así que, pero bueno, el recaudo de lo justo y necesario, como para pagar los servicios... ¿Cuántos socios tienen? 62. Ajá, ¿y cuánto paga cada socio? No estamos cobrando cuotas, actualmente es voluntaria, porque no tenemos cobrador, y bueno, ahora una de las cosas que se va a hacer es justamente, bueno, que nos pidieron que para poder convocar a elecciones, pongamos una cuota, vamos a buscar alguna forma de cobrarla, y bueno, y ahí se va a arrancar de vuelta, ¿viste? Ya en pandemia, muchas cosas cambiaron en pandemia, y a mí, por lo menos, en lo personal, me cambió la forma de ver el mundo, y yo estoy ya con un desgaste de estar ahí, y tengo muchas ganas de que alguien se acerque, y sea responsable, y se haga cargo de la institución. ¿Y si te ofrecen ir oro por la presencia nuevamente? Y tendría que pensarlo, tendría que pensarlo, porque yo tengo mi trabajo, tengo mi vida, y demanda un trabajo, una institución para que funcione, tenés que, por lo menos, dedicarle una o dos horas por día, si no, no funciona. Yo, si en caso de que me lo propongan, bueno, debería reflexionarlo conmigo mismo, y ver si tengo las ganas y las energías de seguir adelante. Yo podría acompañar para transmitir lo que se hizo, lo que no se hizo, lo que hay, y lo que hay que hacer, como para que estén orientados, y una vez que yo me sienta seguro, de que saben cómo se manejan las cosas, le digo, bueno, chicos, yo ya les di mi apoyo, acá están las llaves, ahora les toca a ustedes continuar. Pero me gustaría tener esa seguridad, y esa certeza de que la persona que se queda a cargo, o la comisión, sea una comisión responsable, que no encuentre las instalaciones, o deje las instalaciones como yo las recibí, totalmente abandonadas. y totalmente destruidas. Y bueno, ese es el único objetivo que yo... ¿Vos la recibiste de, digamos, de los comerciantes legítimamente instalados, por decirlo de alguna manera? No, Carlos, en un momento, yo iba y teníamos una secretaria, y la secretaria a mí me había planteado que hacía tres meses que no iba a nadie, que no sabía qué hacer, si seguía yendo o no, me preguntó a mí, y me había comentado que no alcanzaba el dinero para abonarle el sueldo, y que lo estaba pagando Carlos León. Y bueno, en ese momento, yo digo, no, sé cómo va a terminar esto, esto va a terminar mal. Así que bueno, ahí fue cuando yo hablé con Carlos Raúl León, y le pedí por favor que convocara elecciones, que teníamos que resolver ese problema, que no podía ser que él estuviera pagando el sueldo de la secretaria, y bueno, y ahí fue cuando yo ingresé como presidente, y bueno, normalizamos la institución, y después sufrí el desgaste propio de toda institución, como cualquier presidente de cualquier institución. Da la sensación como que te quedaste solo. ¿Cómo? Da la sensación como que te quedaste solo estos últimos años. Sí, sí, o sea, solo. No estuvimos tan acompañados todo esto del último tiempo. Ocurren todas las asociaciones. Ahora, vuelvo a repetir, como gracias al impulso que nos dio la municipalidad, ayudándonos con la convocatoria, la difusión y la publicación, se acercó mucha gente que me brindó el respaldo, y eso renueva la energía. O sea, me hacen dar ganas de seguir, pero yo creo que es momento de que aparezca otro presidente, que alguien tenga su oportunidad, su espacio, más allá del apoyo, que se lo súper agradezco, me gustaría que pueda haber otro presidente. ¿Vos no tenés la sensación, no creés que de alguna manera el municipio te está utilizando? No, 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 no. Para nada. Para nada porque... Así como así que Sara en su momento los desnostaba, una cuestión política, esto puede aprovechar las circunstancias de la institución para decir que la aprovechamos políticamente nosotros, ¿no? Podría interpretarse de esa manera, pero no lo creo, porque... ¿Cómo te puedo decir? Cuando se acercaba la gente de la Cámara de Comercio, vos veías que había una intencionalidad política de apropiarse a la instalación y darle un uso político, político, o sea, hablar bien del gobierno de turno y negar la realidad. Yo en esta oportunidad, por ejemplo, yo le explico, tanto como se lo expliqué a Sara, como se lo expliqué a este gobierno, nosotros no hacemos política. La política de la puerta para afuera. Ellos fueron muy firmes y me dijeron que esa no era la intención, que la intención era ayudarnos a aumentar la cantidad de soya que tenemos y a renovar autoridades. Que ellos se ponían a disposición para las convocatorias, las publicaciones, el asesoramiento y demás, y que era el único interés que tenían y así lo demostraron, porque no intervinieron en la vida institucional ni agregieron a la institución. Eso es lo que a mí me deja tranquilo. En cambio, en la gestión anterior había una intencionalidad manifiesta. Porque se operaba políticamente, también se operaba periodísticamente y que la intención era desgastarme y que yo renunciara o como esta última amenaza de que si yo no entregaba la llave me iba a decir... ¿Se puede conocer quién es el que te amenazó? ¿Cómo? ¿Se puede saber quién es el que te amenazó? Mirá, ya te vas a enterar del nombre porque me pidieron que esperes dos o tres semanas porque a raíz de un trabajo que hicimos en la corporación surgió un dato muy, muy, muy importante que es un tema que va a dar para hablar un mes por lo menos y ahí seguramente aparezca el nombre de esa persona porque es un distribuidor importante que está involucrado en este tema. Yo después te voy a comentar levemente de qué se trata y cuando llegue el momento te lo vamos a acercar. Insisto en esto vos decís que el municipio no toma partido en esto y no tengo por qué no creerte pero me da la sensación también de que así como vos decís que los de Sara armaron la cámara de comercio ¿quién te dice que Marino diga respaldamos a la corporación si los otros son de Sara para equilibrar poder con el comercio local, no? Podría ser podría ser no, no el planteo no ¿Y a vos eso no te disgusta? No, es que el planteo que hace tiene una lógica no la veo equivocada la lógica capaz que entre ellos sea una forma de contrarrestar que no, no, pero no tienen la intención de usar la corporación para autopropagandearse de ellos esa intención manifiesta no la veo digamos puede ser que políticamente sean jugadas sean estrategias que no tiene nada de malo es política la política es justamente eso pero es muy feo cuando alguien se apropia de una asociación para darle un uso para estatal por ejemplo casos que son muy así vigentes cuando usan un periodismo como periodista militante o que utilicen un comerciante como comerciante militante el caso de Azaroff por ejemplo es el periodismo militante por ejemplo la verdad que no sé qué es lo que hace pero a lo que voy es que yo me ofrecio una resistencia porque no quería eso porque además está prohibida la cuestión política en la corporación de comercio entonces por lo menos este gobierno yo no veo esa no veo esa yo pongo mi presidente por ejemplo que te mandan a alguien del partido de ellos para que sea presidente no, eso no ocurre no ocurre que si lo querían los otros eso si con Sara si había un presidente manifiesto había una concejal había que lo negaba en su momento pero terminó siendo concejal y bueno pero dijo por lo menos si ¿a qué te referís Patané? claro si, si que su padre fue uno de los fundadores de la corporación si, si yo en ese entonces cuando ella fue una de las que encabezaba toda la agresión yo le digo vos tenés vos tenés alguna intencionalidad política vos vas a ser funcionaria lo negó lo negó lo negó y terminó siendo concejal entonces le digo pero le digo Lola le digo acá dentro de la comisión tenemos kirchnerista peronista libertario radical no podemos meter la cuestión política adentro porque hace daño o sea no, no aparte se terminan peleando todos se terminan desintegrando porque toma un partidismo y bueno y yo trato por lo menos mientras yo sea presidente de evitar eso después el presidente que me suceda bueno podrá hacer lo que él crea más conveniente ¿no? pero bueno yo por lo menos no lo voy a permitir mientras yo sea presidente voy a tratar de ser lo más neutral posible y siempre representar la realidad y si tengo que hacer una crítica algún funcionario se la voy a hacer porque yo no me callo y siempre digo lo que pienso no voy a cambiar mi forma de pensar por estar alineado políticamente con un gobierno eso no va a suceder Nicolás y vos tenés sentido de autocrítica y vos qué criticás de lo que es tu paso por la corporación ¿cómo? qué es lo que te criticás vos de tu paso por la corporación qué critico ahora y la verdad que puede ser haber estado tan a la defensiva cuando me agredieron o sea cuando recibí esa operación mediática yo me puse bastante a la defensiva porque cuando uno está tantos años haciendo tantas cosas dedicándole tanto tiempo a un lugar y que de repente te critiquen o te ataquen de esa manera es como que no sé te duele porque no sé te resulta injusto te resulta que no refleja no están contando lo que se hizo y eso sí ahí puede ser que me haya exaltado un poco y me puse más combativo y más resistivo eso sí puedo hacer una crítica que me puedo hacer hacia mí mismo que me superaron por ahí un poco las emociones y yo creo que es más que nada eso esta gente que está en la cámara de comercio no son los mismos que vos tenés recordar alguna vez fueron a tu casa un grupo de comerciantes de una mañana mucho mucho lo curioso lo curioso de eso es que la la prohibición de trabajar salía de la municipalidad y el reclamo me lo hicieron a mí que no tenía absolutamente nada que ver de ese grupo de personas que fueron ahí muchísimos se sumaron y después en privado me dijeron qué tonta que fui no me di cuenta de cómo me utilizaron se sumaron para dónde para la corporación para la corporación me manifestaron su apoyo lo que pasa es que hay que entender algo en la cámara de comercio el 98% de sus integrantes son buenas personas bien intencionadas que creen que realmente están haciendo algo bueno como por ejemplo ocurre con los piqueteros y las organizaciones sociales el piquetero por ahí no se da cuenta de la utilización política que que le hacen y creen que lo que hacen es correcto y que van por buen camino lo mismo pasa con ese grupo de comerciantes que muchas veces pensando que van detrás de una buena causa en realidad como vos me la estabas planteando bueno que yo acepto ese planteo hay una utilización política son cuatro personas muy inteligentes que operan políticamente y bueno y manipulan o acarrean como se suele decir a las personas yo por lo menos dentro de mi lógica e interpretación eso lo voy a tratar de evitar siempre y siempre voy a tener presente eso que vos me planteaste que puede ser que haya una intencionalidad política por detrás pero bueno si eso sea ser así yo voy a ser resistivo no voy a permitir que eso ocurra yo creo en la vida de las instituciones a partidarios o sea funcionar como asociación civil y no como un partido político encubierto no como esas personas que dicen yo soy referente social y es un referente político o sea no le interesa la cuestión social sino que le puede aportar a la suma del poder el movimiento bueno yo por lo menos no lo voy a hacer desde mi punto de vista así que los próximos pasos entonces es asociar a todo aquel que quiera independientemente que esté en la feria o no todo aquel que sienta que puede estar dentro de la corporación puede acercarse y se puede asociar si, si, si yo invito a todos los feriantes con que requisitos puntualmente el requisito es que tener una actividad comercial y como la justifica porque si él me dice yo soy jardinero me dedico a la jardinería o soy herrero o soy feriante está más que justificado de eso trabaja y de eso vive es una afiliación considerándola como por cierta la palabra del individuo digamos darle crédito yo voy y te digo yo soy herrero listo ahí me puedo y mirá una persona que no tiene un recibo de sueldo tiene que estar trabajando de alguna cosa porque de alguna manera tiene que ganarse su dinero mirá si uno lo planteas así y pensando no puede ser pero no cree cuál es la finalidad de mentir no entiendo o sea para qué quiere integrar una asociación de la cual no pertenece si no va a obtener nada de esa asociación pero además te das cuenta a ver es muy sencillo vas a la feria y lo ves ahí y vos sabés si la persona es jardinero o si es herrero o sea yo no sé por qué debería dudar por ahí de la palabra no pasa por donde la palabra a lo que quiero graficar es desde el punto de vista administrativo como se conjuga para decir Raúl Álvarez es herrero y a partir de esta afiliado a la corporación ¿cómo justifico mi afiliación? para acá para ser un poquito más transparente digamos y mirá tendremos que sentarnos y hacer este planteo que me haces pero de hecho si estás afiliando es una cuestión que seguramente tendrás evaluada ¿cómo? si vos estás afiliando a los feriantes hay una situación que tendrás evaluada ¿cómo los vas a incorporar administrativamente? como socio comerciante modalidad feria se los incorpora de esa misma de la misma manera que si es ambulante será vendedor ambulante y si será gastronómico en un carrito será gastronómico en un carrito se los incorpora se los pone como en una categoría yo sí se le da venta eso no yo lo que voy a tratar de todos los medios es de no excluir a la gente que trabaja no solamente eso también invito a todos los venezolanos a la comunidad de Venezuela que está acá en Carmen de Patagonia y Sibierna que son muchos que seguramente también tienen trabas para poder sacar una habilitación comercial que también se acerquen porque también van a ser bienvenidos no se preocupen que no todas las instituciones son estratificadoras o elitistas nosotros no condicionamos a las personas por su capacidad económica pero si que tengan domicilio en el partido Patagonia por lo menos la corporación de comercio tiene un estatuto confederativo o sea no solamente puede representar a la gente de Patagonia sino también a la de Viedma o la de cualquier otro lugar en un momento el estatuto tenía como título la corporación de comercio de Patagonia y Viedma porque lo que permite es a su vez armar cámaras por ejemplo desde Patagonia podemos armar una cámara de comercio en Viedma en Bahía Blanca en cualquier otro lugar o una en Carmen de Patagonia o una en Carmen de Patagonia en Villalonga es confederativo una vez que está formada la comisión directiva general se pueden a su vez armar cámaras especializadas por ejemplo sectorizadas si sectorizadas eso está contemplado en el estatuto es una diferencia que tenemos con las cámaras de comercio y que es la corporación de comercio en el país hay tres está la de Patagonia y la de Bahía Blanca y hay una en una provincia del norte que no recuerdo cuál es son tres corporaciones de comercio en todo el país y el resto son todas cámaras de comercio o unión industrial una de las cosas que nos permite la corporación es esa poder abrir sucursales en diferentes lugares y que cada uno tenga su presidente me has hablado me has hablado mucho el tema del feriante de incorporar de ser más abierto hacia el resto de la comunidad te pregunto sobre el comerciante de donde nació la corporación de comercio el tipo que estaba instalado que como vos decís quizás es otro momento de otro tiempo cuando ese tipo viene y te dice a vos en la corporación mirá voy a tener que convivir con el feriante que no tiene empleados que no paga agua, luz y gas porque no está instalado en un comercio como el que estoy yo no tiene habilitación comercial este gaucho me compite deslealmente y cuál va a ser tu respuesta mirá vos crees que eso se puede dar o no se puede dar me pueden hacer ese planteo como también lo hacen con la fiesta del 7 de marzo claro que también esas cuestiones como son cuestiones netamente políticas los que tienen que resolver eso es la comunidad a través del consejo liberante porque ese es el punto de encuentro de toda la comunidad donde resuelve qué quiere y qué no quiere si la comunidad de Patagones elige que haya una feria o elige que haya una fiesta del 7 de marzo no se puede ir en contra de eso y nosotros no hacemos política no somos una defensoría lo que sí podemos hacer es si un gobierno un político se acerca y nos dice mira tengo este problema o este inconveniente o este encuentro nosotros lo que le podemos decir mira lo que hay que hacer es modernizar la legislación vigente la legislación actual debe tener un siglo donde no existía este tipo de modalidad comercial que es la feria la fiesta del 7 de marzo y los que venden por las redes sociales entonces lo que yo creo es que producto de la evolución fue tan rápido fue tanta cantidad que el gobierno no logró acompañar y actualizar su legislación lo que nosotros te recomendamos es que actualice la legislación incorpore todo esto con los trabajadores no los dejes afuera del sistema no piense que están no existe el trabajador ilegal el vendedor de redes sociales también se puede afiliar a la corporación el que el vendedor de la red social aquel que vende por redes sociales también a ver yo creo que que si una persona está vendiendo a través de redes sociales tiene que tener la posibilidad de estar incorporado dentro del sistema no podemos negar que hay personas que están trabajando o sea lo vuelvo a repetir así como en su momento a la empleada doméstica no se la consideraba trabajadora y después se la regularizó el gobierno los gobiernos los que se usan tienen que tener la capacidad de dar el debate que si chicos acá hay una realidad que no estamos contemplando hay un mundo enorme de personas que las tenemos excluidas del sistema así como a través de una Secretaría de Acción Social si se incorpora la sociedad a la gente postergada se tiene que hacer en el ámbito comercial se tiene que dar el debate se tiene que hablar del periodismo online se tiene que hablar del vendedor online se tiene que se tiene que hablar yo lo que quiero dejar en claro es que no existe un trabajador ilegal o sea trabajar es un derecho digamos un derecho no es lo que alguien te tiene que dar es lo que nadie te debe quitar o sea a vos no te tiene que dar nadie el derecho a trabajar nadie te tiene que prohibir o quitar el derecho al trabajar es una forma diferente de ver la sociedad que ese debate hay que darlo o sea, ¿por qué ocultarlo? ¿por qué negarlo? ¿por qué prohibirlo? ¿por qué en vez de prohibirlo no los incorporamos? no le damos un marco regulatorio para que pueda trabajar en paz y en tranquilidad, sin sentirse agredido por personas o por instituciones es mi punto de vista es lo que yo defiendo, no quiere decir que sea creo que vos vas a ejecutar de la corporación de comercio adelantando las iniciativas que le faltan llevar adelante a los gobiernos exactamente, si a mi me preguntan ¿cómo abarcar eso? ¿qué hacer? yo los puedo orientar en ese sentido, después es el consejo liberante que va a decidir, ¿queremos o no queremos? ¿lo vemos bien o lo vemos mal? no es la corporación todo el pueblo está ahí en el consejo liberante entonces dice, chicos, bueno, tenemos esto la modalidad feria que no la contempla la ordenanza municipal ¿qué hacemos? ¿qué marco regulatorio le damos? como comunidad queremos que estén incorporados los consideramos trabajadores o no los consideramos trabajadores mirá, por ejemplo en su momento a Masa y a todos los intendentes y a mucha gente más un problema para que vos veas todos los monotributistas ninguno tiene seguro de vida en el monotributo pagás impuesto a las ganancias y no tenés un seguro de vida contemplado entonces yo planteo que le digo ¿por qué un monotributista no puede contratar un seguro de vida a través de la superintendencia de seguro de la nación siendo trabajador? y sabe que me respondieron me respondió Masa justamente que no son considerados trabajadores y yo digo pero a ver así como está el trabajador en calidad o relación de maestro el trabajador en calidad de camionero también está el trabajador en calidad de monotributista o sea ¿cómo puede ser que...? de hecho el municipio tiene monotributistas claro digo ¿cómo puede ser que no exista la posibilidad o sea ¿cómo puede ser que no se lo consigue el trabajador y no exista la posibilidad de tener las coberturas sociales básicas cubiertas como ser seguro de vida ART cualquier persona que trabaja en calidad de independiente o cuentapropista sufre los mismos accidentes que un trabajador en relación de dependencia entonces yo le digo no puede ser que en el monotributo se cobre un costo de la ganancia y no exista un seguro de vida entonces es lo que nosotros tratamos de cambiar esa óptica todos trabajamos de alguna u otra manera y lo que tenemos que hacer es ver cómo nos organizamos para mejorar la situación de cada uno y no entrar en esa rivalidad vos no sos trabajador o sos trabajador de segunda porque no tenés un local o porque no me gusta lo que haces es mi punto de vista como vuelvo a repetir es mi ideal yo apuesto por el libre comercio es decir para mí poder comercializar es algo natural de ser humano y no debería estar prohibido nunca lo único ilegal en la sociedad son los robos y las drogas porque son cosas que hacen daño a sus semejantes pero ejercer el comercio libre jamás puede ocasionar un daño a alguien porque nadie obliga a nadie a comprar nada pero bueno eso eso el que no lo vea así como lo veo yo es libre de tener su asociación y pedir un modelo de sociedad totalmente diferente y decir no solamente comerciantes son los que tienen un local físico y se terminó bueno perfecto tanto su derecho cerremos la puerta de la comunicación paremos no en la vereda digo ideológicamente ¿dónde estás parado Nicolás? ¿cómo? ideológicamente ¿dónde estás parado? ¿estás militando políticamente? no yo tengo una tendencia muy muy grande del tipo bastante anarquista en el sentido de que una persona cuando trabaja tanto tiempo por su propia cuenta sus propios medios sobrevive todos los días al mercado llega un punto que vos no necesitas que te digan cómo hacer las cosas a mí me fastidia mucho cuando porque yo incluso como teniendo mi negocio sufro mucho también las regulaciones del Estado esa permanente ataque que sentís que te quieren imposibilitar de poder trabajar y vos decís pero si yo no estoy haciendo nada mal o sea ¿por qué tanto? ¿por qué? pareciera que como que viste el que trabaja tiene una cosa que se lo ataca se lo ataca y yo tengo una tendencia a eso a que apoyo firmemente el libre comercio y creo que el derecho a trabajar es inalineable inalterable imprescriptible nadie puede prohibirle a nadie trabajar eso lo voy a defender siempre y siempre apuesto por eso después yo no me caso con nadie yo simplemente utilizo no utilizo la verdad revelada a través de un político yo interpreto la realidad con la única herramienta que tuvo el ser humano en toda la historia para sobrevivir que es su mente yo uso mi mente interpreto las cosas usando mi realidad y trato de mejorarla modificarla de manera que sea más linda y sea más próspera pero eso de ir atrás de un político y que me dé la verdad revelada no va a ocurrir nunca puedo llegar a apoyar algunas cosas pero en el momento que le tenga que decir algo se lo voy a decir y no me interesa ¿y te sentiste perseguido por la gestión de Sara? sí, sí por la gestión de Sara sí y eso fue nunca había vivido algo así tampoco sabía del poder que podía llegar a tener un político hasta que lo vivís en carne propia es feo difícil porque además es difícil expresarse porque si yo salgo a hablar si tienen medios para a ver tienen medios para condicionar a los mismos periodistas algunos algunos sí pero vos me entendés o sea es feo porque ellos viven de eso trabajan de eso operan de eso yo de esto no recibo nada yo tengo mi trabajo y es feo es feo Sara por ahí yo pensé que iba a ser un buen intendente porque cuando yo tenía 18 años Cureti asumió por primera vez como intendente y tenía 33 años y seguía siendo intendente y yo digo bueno y cómo sé si es un buen intendente si no conozco otro intendente pero fue natural yo yo lo apoyé porque quería ver otra gestión entonces digo ah no si este hace mejor estas cosas pero bueno realmente digo a veces algunas personas tienen una cuota de poder y se suben al pedestal y y se piensa que no sé que la comunidad es el ganado que tiene en el corral del campo de él y así también pagó las facturas porque por eso perdió las elecciones porque decir a ver José no sos el venido a Patagones vení habla acercate comunicate colaborar usa las herramientas que tenés para mejorar las cosas para imponer tus ideas yo creo que gobernar es poder encontrarle un lugar a cada uno en la sociedad y que esa persona pueda ser libre pueda expresarse pueda ejercer el comercio y trabajar lícitamente y no pretender que la comunidad se ajuste a tu modelo de visión de vida sino que es saber encontrar un espacio cada uno y entender que en una comunidad hay sectores que se enfrentan que choca que ven las cosas distintas y vos lo que tenés que tratar de hacer es que convivan y decir bueno tengo este conflicto ¿cómo hago para que convivan? porque si no cuando usas la política para moldearla a tu gusto se genera violencia social es como pasa por ahí en Venezuela que hay una única visión de sociedad y no acepta otra forma de ver el mundo y no conduce a nada lo único que conduce es a la pobreza el enfrentamiento nunca nunca genera valores positivos pero bueno es mi forma de ver las cosas ¿y cómo es estos ocho meses de la gestión de Marino? ¿y qué? estos ocho meses de la gestión de Marino mirá yo de política no miro nada sinceramente no leo nada si vos me preguntás a mí Marino siempre estuvo enfrentado a nosotros porque él es el presidente de los empleados de comercio de la Cámara es más yo lo he ha ido a la corporación a manifestarse hemos hablado muchas veces con él yo yo recién son seis meses ¿no? yo creo que a mí o por lo menos a mí lo que me interesa es que den lo mejor de uno es decir yo creo que es una persona que todo el mundo conoce es algo que él siempre quiso puede ser intendente y yo estoy seguro que él va a hacer lo mejor que pueda no va a hacer las cosas mal en el sentido le pueden salir mal y sí porque el ser humano es humano y a veces se equivoca ahora el tema es cómo te equivocás si intencionadamente o porque no lo supiste hacer mejor yo creo que él va a tratar de hacer las cosas bien pero bueno el resultado de la gestión de ese va a haber cuando termine dentro de cuatro años y diremos bueno mirá Ricardo la verdad que no te salió hay que seguir buscando o por ahí sí le sale y decir bueno mirá viste que se puede elegir alguien una buena persona que en vez de pelearse con todo el mundo le busque una solución a todo pero eso lo va a decidir el tiempo no lo voy a decidir yo yo por lo menos la impresión que tengo hasta ahora es que en vez de combatirme se acercaron a ayudar a darnos una mano si me parece una actitud positiva y bueno ojalá sea así con todos los conflictos que haya en la comunidad cada desafío que a él se le presente le encuentre una solución con las herramientas de Estado y no que bueno trate de captar instituciones para autopropagandearse él mismo si él hace eso yo por supuesto que no lo voy a apoyar Nicolás te agradezco que hayas venido muchas gracias muy bien paso por aquí Nicolás Zabatela